Gracias por ver el video 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 La agrupación conformada por Daniel Lasca y Juan Canabón Violines Milton Gallo en viola y Karina Núñez en violonchelo se presenta por último Buenas noches y las artes plásticos que ya de por sí nos dan plásticos y nos dan plásticos y todas se valian construye entre dos y nos dan plásticos y nos dan plásticos por eso damos gracias por estar aquí para darle vida y nos dan plásticos y nos dan plásticos y nos dan plásticos y nos dan plásticos Gracias. 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 gonnosa Grandamba Cuando venga la mañana cuando venga la mañana vuelve color del trigo el sol Incendiando tu pollera, violándola toda entera Vendrá a despecer en tu cama y dormir contigo sobre el pónico Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana Tu voz se abre bien y un corazón Colgadita en la ventana, colgadita en la ventana Bandeja en el sol amarillo, dirá que no, no has dormido con tu marido Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana Cuando venga la mañana Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana ¡Gracias! Fue la locura, pero hoy lo haría Atar un moño azul en cada árbol Ir con mi corazón de calle a calle Decirle a todos que les quiero mucho Subir a los pretiles, gritarles que les quiero Fue la locura, pero hoy lo haría ¡Gracias! Y después que haya algún lugar Lluvia y calma, sombra que no está Te inventé, te desdibujé y pensé Recordándote caminar Muchas veces más esta calle que te dio llegar Y ahora no hay que recorrer La nostalgia de olvidar tu piel Adiós Como el mundo que se iba Adiós A las cosas que te unían Adiós Hasta vernos algún día Puey, por hoy, ya no importa Todo esto se acostumbrarán Todo esto se acostumbrarán A escuchar, a reconstruir A tener lo mejor de ti Y después que haya algún lugar Lluvia y calma, sombra que no está Te inventé Te inventé, te destruye Y pensé recordándote Adiós Como el humo que se iba Adiós A las cosas que te unían A las cosas que te unían A Dios Hasta vernos algún día A las cosas que te unían A las cosas que te unían Aplausos Aplausos A las cosas que te unían A las cosas que te unían Si tanto como te quise, así me hubieras querido Caramba mi amor, caramba, pasar este invierno triste Mirando que es la lluvia que tantas cosas me dice Caramba mi amor, caramba, 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 mi amor, caramba Caramba mi amor, caramba, 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 las cosas que nos perdimos Los chistes que solo escucho entre las piedras del río Caramba mi amor, caramba, el viento por las espinas Aroma de caña fresca y amamos de banderina Caramba mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba Caramba mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, lo bueno que hubieras querido Si tanto como te quise, así me hubieras querido Caramba mi amor, caramba, pasar este invierno triste Mirando que es la lluvia que tantas cosas me dice Caramba mi amor, caramba Caramba mi amor, caramba Caramba, 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 caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Su nombre quedó en Ripa, su voz pide en el palma Su voz pide en el palma, su pensamiento en la risa y su nombre en el canta Yo no sé por qué en Ripa, por qué era los yale, por qué mandaron a Ripa y Lolaquita Ripa y Lolaquita Las multinacionales tienen que devolver todo lo que robaron en América Latina y en el mundo de los últimos 100 años Inglaterra también tiene que devolver por lo menos lo que robaron en el siglo XX y en XIX Conocido intereses, eso será cuestión de negociarlo después Pero lo tienen que devolver ya a la India, a África, a América Latina Y lo tienen que devolver aunque se lo haya arrestado Y lo tienen que conseguir sin robar, tienen que trabajar Y España también, tienen que devolver todo lo que robó durante la conquista Y lo que sigue robando con su empresa telefónica en toda América Latina Tienen que deshacer su siglo de oro, fundirlo, desmenuzarlo y devolverlo O si no, que saque de donde pueda, que sube, si no alcanza la población que tiene Que hagan doble o triple turno como hacen los latinoamericanos cuando tienen la suerte de que alguien acepte explotarlos y oprimirlos Y Francia también, que devuelva todo lo que robó en Haití, en Martinica, en la Guayana Aunque primero tienen que devolver las propias Martinicas e Iguayana Que no les son propias Y el imperio romano tiene que devolver todo lo que le robó a los galos y a los ciberos, a los celtas, etc, etc Y si el imperio romano no existe más, la deuda la tiene que pagar el imperio norteamericano Que es el que terminó heredando el botín que fue pasando de mano en mano a través de los siglos Y después hay que arreglar cuáles en Latinoamérica también Cuando España, Portugal y Estados Unidos devuelvan todo, nada hay que dárselo a los latinoamericanos ricos Hay que dejárselo a los indígenas y la tierra también Y los descendientes de europeos que se quieran quedar tienen que pedir permiso Los africanos no, pero nosotros sí, nada, Argentina, Brasil, República Oriental, Bolivia, Colombia, todo eso es mentira Hay que devolver la tierra y el mapa como eran antes Y si no sabemos cómo era, a estudiar todo el mundo Nada de estudiar inglés, eso es el que quiera que lo haga después Pero primero hay que pagar la deuda Para saber cuánto es, hay que estudiar abocano, toa, meymara Hay que estudiar el calendario maya para poder calcular los intereses Y basta de hablar, hay que empezar a devolver ya Cada minuto es un árbol más, un tapir más que se debe Cada palabra europea, cada nota afinada con el diapasón Es un insulto a las culturas autóctonas Hay que callarse y pagar ¡Gracias! 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 No hay otra cosa, no sé cómo la sona, no sé cómo el mundo ya, no hay nada más. Y yo estoy a la vez más que no hay un día, no sé cómo el mundo ya, no sé cómo el mundo ya, no sé cómo el mundo ya. Gracias. Cuatro paredes, veintiséis veletas, marcando nortes y estrellas. Cuatro paredes y una bicicleta, la foto, la colcha de cretonas, piedras, una alfombra roja y una mujer que no tiene ni una gota, ni una sola gota de sangre charrúa y no se lo perdona. Gracias. 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 Gracias.